El femoral tumbado es un ejercicio uniarticular ya que solo moveremos la articulación de la rodilla para trabajar nuestro femoral. Es un ejercicio analítico en máquina que aunque es verdad que es muy fácil de ejecutar, mucha gente suele realizar mal en los gimnasios. Ten en cuenta que el femoral se inserta tanto en la rodilla como en la cadera, por lo tanto es normal que a la hora de acortarse en contracción tiendan a acercarse a más inserciones. Lo que nos interesa es que solo se mueva la inserción más distal, es decir, la de la rodilla moviendo la tibia. Por lo tanto, te recomiendo que en cualquier máquina de femoral tumbado que hagas apoyes los antebrazos en la camilla para bloquear tu espalda. De esta forma también bloquearás tu cadera y el movimiento se realizará solo en base a la aproximación de la tibia. Utiliza cargas moderadas que se ajusten a este patrón de movimiento que te comento. Intenta no balancear el torso moviendo tu centro de gravedad para mover el rodillo ya que de esta forma eliminaríamos muchísimo estímulo sobre nuestro femoral. La posición del rodillo debe de permitirte estirar la rodilla por completo para dar el máximo recorrido a tu femoral. Desde ahí, coloca los antebrazos, como hemos hablado, en la camilla y bloquea tu lumbar y fija tu cadera. Inicia una flexión de rodilla apretando el femoral hasta el punto de máxima contracción. Ahí sigue sin hiperextender el lumbar y sin mover la cadera. Vuelve a la posición de inicio controlando el peso a una velocidad moderada para un segundo en el punto de máximo estiramiento y vuelve a empezar.